¡Suscríbete al canal! ¿Por el Ferrari? ¿Y por qué más le das gracias a papito Dios? ¡Mamá! Bueno, dile a todos los niños... ¡Chao! ¡Que les vaya bien! ¡Vaya bien! Bueno, buenas noches después del saludo de mi hermoso hijo. Es un placer como siempre estar en citas con Dios. Y le damos gracias a papito Dios por permitirnos disfrutar de nuestros hijos, por permitirnos guiarlos en el camino hacia el Señor. Yo creo que una de las palabras que más me han impactado respecto a la instrucción en el Señor ha sido la palabra que está en 1 Samuel 1, 27 y 28. Que es el momento en el que Ana dice y le agradece al Señor por el clamor que ella tuvo para tener su hijo. Y dice, finalmente me has dado lo que te he pedido y por eso consagro mi hijo a ti. Pues resulta que en esta historia cuando Ana consagra su hijo completamente al Señor, no solamente lo está consagrando desde el vientre, sino que el momento en el que Samuel nace, ella lo entrega para que sea formado y criado por profetas. Así que Samuel crece en la cultura de la profecía y crece en la cultura de la adoración al Señor fuertemente. Fue un hombre realmente entregado y dedicado al Señor y por eso su servicio fue siempre para el Señor. Esta palabra a mí me impacta porque es el amor de una madre que ha clamado tanto por algo, pero se lo devuelve, le devuelve una gran parte de lo que ella clamó a quien se lo dio. Así que esto es una gran lección para nosotros. Para mí, por ejemplo, como madre es un gran reto y yo sé que para Santiago y para mí es un gran reto la formación de Juan Martín en los caminos del Señor. Porque no solamente se trata de lo que le predicamos, sino de tratar de ser coherentes con lo que estamos predicando. Entonces es importante y es difícil porque para nosotros, los seres humanos, lograr una coherencia absoluta, pues yo creo que es uno de los retos más grandes. Pero en la medida que vamos caminando con el Señor, en la medida en que trabajamos juntos en eso, en que conversamos, pues hemos ido logrando acuerdos en conjunto, pero obviamente pues la perfección no se da. Siempre van a haber situaciones en las que probablemente nosotros como humanos fallaremos, pero en donde el Señor será quien respalde absolutamente todo lo que Él es y todo lo que le enseñemos a Juan Martín de la Palabra. Esta palabra, con Juan Martín, cuando yo leo esta palabra me doy cuenta que nosotros, cuando yo estaba embarazada, orábamos en el vientre y siempre orábamos al Señor por cosas muy específicas para Él y por Él. Siempre orábamos que fuera un hombre gozoso, tierno, muy, muy alegre y tranquilo. Y es impresionante como cada una de esas confesiones que hicimos sobre Juan Martín desde el momento de la concepción, las hemos visto hechas realidad hoy en día. Es una cosa maravillosa como el Señor responde, como respalda y ver la sonrisa de Juan Martín todos los días al despertar, desde que era un bebecito, saber que cuando Él nació, nació siendo tan tranquilo, de una vez con sus ojos abiertos, no lloraba, Él no lloraba para cuando se despertaban las noches, no lloraba, sino hacía como un ah, ah. Entonces hemos visto la paz de Dios siempre en su corazón y en su mente. Y es un gran reto para nosotros que eso permanezca. Oramos constantemente al Señor para que nosotros seamos instrumentos útiles, para que el propósito de Él se cumpla en el Señor y que nosotros no seamos quienes lo destruyamos. Porque como padres somos responsables de instruir y somos responsables de que esa primera parte del camino sea llevada al menos en la mayor posible armonía a los pies del Señor, para que cuando ellos llegan a ese tiempo de la adolescencia o preadolescencia, en donde empiezan a cuestionar absolutamente todo, en donde tienen una independencia emocional mayor a la de antes, entonces ellos puedan aprender a tomar decisiones sabiendo que Dios y el Espíritu Santo están allí. Ese es el gran reto como padres. Yo no he llegado todavía a esa edad y espero que el Señor y el Espíritu Santo nos ayuden a que cuando estemos allí, Juan Martín sea un hombre que recurra primeramente a ellos para responder todas esas preguntas que tenga, todas esas incertidumbres. Debemos ser comprensivos con nuestros hijos. Vuelvo y digo, es un reto, requiere oración, es un reto. Incluso para mí, les confieso, fue un reto grabar este video porque él no quería si quería, no quería si quería, pero al final lo hizo y lo hizo a su manera. Y aunque para mí implicó un reto y para Santiago pedirle que lo hiciera, finalmente lo logramos y lo más importante es que está él consagrado al Señor. Lo más importante es que es un hombre que ha disfrutado de la vida en compañía del Espíritu Santo. Les voy a contar anécdotas, pues él todavía está muy pequeño, él tiene dos años como para contarles, pero Juan Martín, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar hace un año exactamente. Hicimos un viaje y estuvimos en algunos países, pero entre esos países estuvimos en Israel, gloria al Señor porque nos permitió ir a su tierra y estuvimos en Francia. Pues bueno, resulta que cuando estuvimos allá, Juan Martín, en muchos momentos del viaje, específicamente cuando estuvimos en la Torre Eiffel, en uno de los caminos que llevan hacia la Torre Eiffel, Juan Martín se botaba al piso y así como cuando muestran en las películas que las personas hacen angelitos en la nieve, pues Juan Martín hacía angelitos pero en la arena, en la arena. Y miraba al cielo y se reía y se gozaba y volvía y se levantaba y corría y corría y volvía y se botaba y nos decía que nosotros también lo hiciéramos con él. Nos decía vengan, vengan. Él tenía año y medio exactamente, hace un año, y era impresionante, pero pues bueno, nosotros nos botábamos al piso con él y mirábamos el cielo y nos gozábamos con él. Y entendíamos en ese tiempo y en ese momento que el Señor nos habla a través de nuestros hijos también y como Juan Martín estaba gozoso en el Señor. Y la palabra nos dice en Mateo, nos dice, Quien no se haga como niño no heredará el reino de los cielos. Y eso quiere decir que cuando somos niños nos permitimos disfrutar, gozar, sonreír, no nos importa el qué dirán, no nos importa lo que... Sí, por ejemplo, si te ven a ti botándote en la arena y revolcándote quizá van a decir qué le pasó, pero como estábamos con nuestro hijo, entonces a todo el mundo le parecía hermoso. Y es justamente eso lo que el Señor quiere que hagamos, que lo adoremos a él sin medida, que nos gocemos en él sin medida. Y es un reto, es un reto el lograr hacernos como niños, es un reto el lograr disfrutar cada cosa como cuando éramos niños. Les cuento también que esto mismo sucedió cuando estuvimos en el muro de los lamentos en la ciudad antigua, en Jerusalén. Esto fue una cosa impresionante porque estábamos allí y había mucha gente, entre ellos había muchos niños y Juan Martín de un momento a otro se acercó a una familia y abrazaba a dos niños, luego se acercaba a otros niños y los abrazaba y los niños pues se quedaban, se timbraban. Y era impresionante porque después él se acercaba, se fue como hacia el muro y se volvía y de pronto se botó al piso y miraba hacia el cielo y miraba al cielo y se gozaba y se sonreía y sinceramente yo creo que esto solamente es obra del Señor. Esto es algo que solamente el Señor puede hacer en el corazón de los niños y es lo mismo que el Señor hace en nuestros corazones cuando nosotros le permitimos le permitimos y nos permitimos disfrutar con Él. Es el reto más grande, es una de las palabras que más resuena tal vez en mi vida diaria es háganse como niños, háganse como niños y entiendo que si me hago como niño heredar el reino de los cielos entonces es maravilloso, es maravilloso cuando el Señor nos da la licencia en su palabra de disfrutar la vida de esa manera, de disfrutar las cosas como cuando abriamos un regalo y éramos pequeños, como cuando íbamos de viaje y éramos pequeños, cuando nos metíamos a la piscina, cuando nos mostraban cosas nuevas en el colegio, en fin, toda una lista de cosas que hacíamos cuando éramos niños, pensemos en ese niño interior que todavía está ahí y que el Señor lo ama o la ama. instruyamos a nuestros hijos en la palabra y dediquemoslos al Señor y seguro, seguro que el Espíritu Santo estará con él o con ella en su vida siempre, siempre, siempre. Si nosotros se los dedicamos al Señor, si nosotros se los entregamos al Señor, no hay nada que asegure más la victoria que esto. No serán nuestras fuerzas, nosotros simplemente debemos obedecer lo que el Padre nos diga, pero si se lo entregamos a Él, Él se hará cargo de todo. En esta palabra simplemente les quiero decir, nuestra coherencia es lo más importante y es el reto más grande que tenemos todos, todos, que lo que leemos en la palabra y lo que nuestros hijos vean sea coherente para que ellos aprendan de una manera integral. Si hay coherencia, el éxito está asegurado y créanme, es un reto grande. Así que los animo a que lo hagamos un hábito, a que lo logremos y a que nos disfrutemos todos los días como niños, como niños, como nos lo está pidiendo nuestro Padre Dios. Les mandamos un abrazo gigante, les amamos en el Señor. Bendiciones.